A menos que Leonel dé un golpe sorpresa inmediatamente después de las elecciones, lo que va a quedar es que, o lo que quedaría, es que Danilo Medina le ganó la partida. Y más ahora que se hace evidente que el PLD no va a apoyar a Omar Fernández. Si usted no vio a ningún dirigente de renombre del PLD salir a tomarse una foto o a una caminata con Omar más allá de lo que hizo en su momento Domingo Contreras por razones obvias, no espere qué va a pasar en los pocos días que quedan de cara a las elecciones. Y es que el propio Danilo Medina así lo estableció y le explicó a su gente las razones por las cuales no se iba a apoyar a Omar. Que por cierto, voy a hacer un paréntesis en esto, ese spot muy bien logrado, muy bien filmado, excelente idea creativa de Omar, ese spot tiene al final la música de Steele Dre, de Dr. Dre. Yo no sé si eso, imagino que pagaron por eso, pero si pagaron por eso, no fue poco dinero. O sea, ese estribillo ahí de Dr. Dre al final en el piano, la canción aquella con la cual Dr. Dre sale al mercado luego de romper con Shunai, aquel gran productor de hip hop, quizás el más emblemático de todos los tiempos, hoy preso, cumpliendo unos 30 años de prisión, pero cuando Dr. Dre rompe con Shunai, le dice, mira, sabiendo él quién es Shunai, el delincuentazo que era, y que si se iba a romper, reclamando Royalty, él estaba básicamente arriesgando su vida. Y Dr. Dre hizo lo que mucha gente tiene que aprender en la vida, que no todo es dinero. Dr. Dre le dijo, quería salir de él, mira yo lo que hay, dame release, quédate con todo lo que yo he grabado para ti. Una obra artística que valía millones y millones y millones de dólares, pero ya Dr. Dre no quería seguir haciendo coro con el peligrosísimo Shunai. Cualquier día de esos, una bala malda se le pegaba. ¿Y qué hizo él? Yo no voy a discutir con este loco, yo no voy a discutir con este lunático. Le dijo, mira, ven acá, yo quiero que tú me des release. Ahora, quédate con todo. ¿Dónde te firmo para yo cederte a ti, a ti, la propiedad de toda mi obra intelectual? Y lo que eso genere, eso es tuyo, no quiero nada. Shunai, ni tonto ni perezoso, viendo un gran negocio, le dijo, dale para allá, le firmó. Bueno, pues, al año sacaba Dr. Dre, su Stil Dre, éxito inmediato, millones y millones de dólares que solamente eran de él, porque está comenzando desde cero. Bueno, pues, para no cancelar el cuento, y para que ustedes vean que las decisiones más trascendentes e importantes en la vida no se toman en función del dinero que voy a ganar, sino en función de cosas más allá. Hoy en día, Shunai está preso, no tiene un centavo, y Dr. Dre es el rapero más adinerado por la milla de la industria. ¿Por qué? Porque supo tomar una decisión sabia, más allá del dinero. Si se hubiese fijado solamente en eso, se va a discutir con Shunai, reclamando la propiedad de su obra artística. Se hubiese tardado años en recuperar, y quién sabe si en el camino aparecía misteriosamente muerto, porque así eran los juegos de Shunai. Entonces, yo no sé cuánto le costó a Omar Fernández utilizar ese estribillo de Dr. Dre, Stil Dre, pero en todo caso, eso no fueron pocos miles de dólares. Y para no, digamos, para ir al punto que quiero, señores, hay una lucha por el segundo lugar. Para Leonel Fernández, será desastroso quedar en tercer lugar, si queda en tercer lugar. Puede quedar en segundo. Ahora, si queda en tercer lugar, no se trata solamente de la desaparición de la fuerza del pueblo, que se condenaría entonces a ser un partido bisagra del PLD. Se trata de que incluso el propio liderazgo de Leonel, en términos históricos, quedará marchitado, quedará con un asterisco. Porque entonces, y lo estoy diciendo hoy, la narrativa que pondrá Danilo Medina en operación será la de que Leonel Fernández era líder solo porque contaba con la estructura histórica del PLD. Y eso, a su vez, le servirá a Danilo para tratar de seducir al próximo candidato de ese partido. En caso de que no sea él, vía una reforma constitucional. Dirá él, aquí lo que pesa es la estructura. Porque precisamente ese es el debate que está en juego. Estructura contra carisma. Estructura contra individualidad y peso del líder. Y si Leonel Fernández queda en un tercer lugar, lo que se va a demostrar es que puede, pesa y vale más la estructura en detrimento del liderazgo monolítico. Por eso digo que si eso ocurre, entonces Danilo Medina mandará a desaparecer a la fuerza del pueblo, retirará de la historia la potabilidad del liderazgo de Leonel y en consecuencia de las dos variables ya establecidas, se la pondrá en China al liderazgo emergente de Omar Fernández. Que el país se hunda, pero yo tengo donde quedarme luego. Hablando de políticos, en internet hay un ejercicio que se hace con las fotos, que es básicamente comparar a los políticos justo antes y después de salir de su cargo. Ha pasado incluso a nivel local, con Danilo, con Leonel, se usa mucho comparar con Obama. Tú como experto en fisiología y experto en lo que yo llamo, lo que me permito llamar optimización biológica, una frase que me inventé. Tú le darías esa, coño, es verdad, y estás pasando por esto, ta, 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 ta. Tú te has puesto a pensar en eso y qué tan cierto podría ser. El poder consume al ser humano, lo degenera biológicamente. Todos somos resultado de nuestro ambiente y nuestras decisiones. O sea, nosotros nos vamos a adaptar siempre a nuestro ambiente. Yo conozco, no de intimidad, pero sí el estilo de vida de varios políticos que se han consultado cerca de mí o han pasado por mi consultorio, que la verdad tienen una vida completamente desastrosa. O sea, me refiero a solamente cumplir con la agenda, muchos compromisos, mucha bebida alcohólica, pocos sueños, ese tipo de cosas. Y eso debarata al ser humano. O sea, no hay cosa que degrade estructuralmente al ser humano que el estrés crónico o continuo en el tiempo. Eso está documentado. Incluso hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué las cebras no sufren de úlceras? Que explica cómo el estrés afecta a cada sistema de nuestro cuerpo. La fertilidad, la libido, las expresiones oncológicas o la proliferación de células de cáncer en función a un compromiso de la inmunidad, cómo afecta los procesos cognitivos, cómo la incidencia del estrés crónico en la depresión. Y definitivamente las personas no entienden el daño que hace al estrés porque el estrés es muy difícil de cuantificar. Las personas se van solamente por lo que pueden, ¿qué? No pueden cuantificar, pero el estrés se te va a manifestar de una forma cualitativa. Tú puedes saber el número de colesterol, el número de azúcar. Hay mecanismos para tener una idea de cómo tú manejas el estrés que tú estás impuesto en tu cuerpo a través de ciertas interpretaciones analíticas, pero es muy difícil. Por eso que muchas personas se hacen sus chequeos rutinarios en cualquier centro especializado, sale sin marcadores, por ejemplo, de riesgos de un episodio cardiovascular y le da un infarto a los 4, 5 días, 2 semanas. Porque hay muchos factores que inciden que no son cuantificables y el estrés mata a las personas. Ahora que tú mencionas eso del infarto, voy a aprovechar y hacer una pregunta. Es cierto, y desde el punto de vista totalmente del ignorante, ¿es cierto que la dosis diaria de magnesio te puede evitar un infarto cardíaco por el hecho de que el músculo cardíaco necesita del magnesio para mantenerse flexible y sostener el bombeo? Eso es muy complejo, viejo. O sea, tú puedes tomar... Ok, no es que el magnesio vaya a prevenirlo, sino que la deficiencia de magnesio, la deficiencia, tiende a crear un desbalance entre lo que tienen que ver los minerales excitatorios y minerales inhibitorios. Todo lo que tiene que ver con la frecuencia tanto de la contracción muscular como del miocardio está regulada, aparte por lo que tiene que ver con el impulso eléctrico, que es lo que tú vas a medir en un electrocardiograma, está regulado por la bomba de sodio y potasio. Quiere decir que cada contracción tiene que ver con una perfusión, quiere decir la transmisión de líquido a nivel de la célula, hacia adentro o hacia afuera. Y eso depende de sodio y potasio. Y también está regulado por otros minerales. Cuando hay un desbalance en los minerales, tú podrías experimentar taquicardias. Es un tema mucho más complejo, papo. No quiero entrarme en ese terreno. No quiere decir que por tomar magnesio... Ahora, si yo tengo una buena vida, en lo que tiene que ver con factores de estilo de vida, te tratas con un buen cardiólogo. El cardiólogo mío es Víctor Atala, por ejemplo, que es un tipo de cardiólogo convencional y hace medicina funcional e integrativa. Quizás una de las principales estrategias para mantener ese balance de minerales es la suplementación con magnesio. Ahora, tú tienes una vida desastrosa, tú metes perico, tú no duermes, exceso de café, nada de ejercicio, comer... ¿Exceso de café dijiste? Sí, el exceso de café. Ok, ok, ¿qué es exceso de café? Por favor. Cuando tú tienes que depender del café para estar despierto. Cuando tengo que depender del café... Hay personas, por ejemplo, que por su estilo de vida, para mantenerse el día entero despierto o ser capaz de desempeñar sus funciones, se meten 5, 6, 7, 8 tazas de café. Más quizás un resbulo, quizás algo que tenga cafeína. Yo me tomo dos tazas por día. Eso no es problema. El asunto es que cuando hay un exceso, lo que va a regular mucho, lo que tiene que ver con el tono del sistema cardiovascular es lo que se llama el sistema nervioso autónomo, que tiene un tono simpático y un tono parasimpático. Simpático es excitación. Parasimpático es relajación. Tú estás supuesto a mantener un equilibrio entre ambos. Cuando tú estás súper estimulado, tú incrementas el tono simpático y tiene un efecto vasocontriptor y también quizás de proliferación, de coábulos y otras cosas que pueden pasar en el cuerpo. Antes de seguir con la parte social de esta pregunta, te voy a hacer una pregunta necia que te hace mucho, pero no te voy a inquirir sobre la base de la respuesta, sino de tu reacción. O sea, he visto en redes que te preguntan siempre o de cuándo en vez, porque yo leo los comentarios de tus contenidos, me parecen interesantes, pero de cuándo en vez te preguntan que sí es cierto el tema de la autocomplacencia erótica y el rendimiento en el gimnasio. Y me da risa porque tú nunca respondes a esas preguntas. Tú le respondes a todo el mundo, pero el que te pregunta si es verdad o no, eso tú lo dejas en visto. No te estoy pidiendo la respuesta a eso, sino de tu reacción. ¿Por qué lo dejas en visto? ¿Me he fijado en eso? Yo en tu comentario, y tú le respondes a todo el mundo. Es que tiene un fondo morboso, viejo. O sea, ¿qué te digo, viejo? O sea, si tú quieres que el fuego siga ardiendo, echa la leña. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el punto? No, no, no. ¿Por qué tú reaccionas así de dejarlo en visto? Bueno, viejo, palabras. Son personas que no les interesa un debate con Artura, sino crear automáticamente una dinámica de alimentar el morbo en las redes sociales. Todo lo que conlleva a crear conflictos y puntos, qué sé yo cuánto, yo automáticamente los borro o los bloqueo. Eso es isofacto. ¿Tú estás convencido de que República Dominicana está pasando actualmente por un proceso de degradación moral? Ya estamos en la degradación. O sea, me dijiste que sí, entonces. Sí, sí, claro que sí. Paso a la segunda pregunta. ¿Cuáles son, señálame, esos factores que tú entiendes que son el epicentro o el origen o la causa de esa degradación moral? La corrupción gubernamental, la impunidad y la falta de ley de consecuencia. Impunidad, ok. Ahí, en eso que toca responder, veo algo que me inquieta. Estás sacando totalmente a la población de su cuota de responsabilidad. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Nosotros merecemos lo que tenemos porque el dominicano ha involucionado en sus valores tradicionales que lo mantenía fuerte y robusto. Hoy en día, por ejemplo, y no es a mí que me corresponde, en realidad, tomar cartas en el asunto porque soy apolítico, te reitero, pero te das cuenta cómo a través de un sistema en los últimos, digamos, 25 años con la transición de aquel gobierno crearon las estructuras para ello desplazar la clase dominante y yo convertirse en la nueva clase que domina el país. Y lo que hacen es relevarse automáticamente el puesto, los mismos que van y los mismos que se van. Y la forma de tú poder en realidad repetir lo que hicieron nosotros es a través de la ley de impunidad o la ley de no consecuencia. Porque es muy bueno, por ejemplo, yo ser una persona que tengo que trabajar para mantener una vida, digamos, clase baja media y en cuatro años ser un apoderado con tantos millones más que las familias tradicionales, cuatro, ocho años. Pero entonces tiene un cambio, dan parafernalia al pueblo a través de entretenimiento en las redes, pero el dinero nunca te lo roban, el gobierno nunca de turno o la ley, la justicia expropia las fortunas. Entonces, tú estás creando un precedente que permite y fomenta la corrupción de forma rampante. Entonces, ¿qué tú haces con eso? ¿Qué tú logras con eso? ¿Tú crees que el deseo de un padre de familia que tiene que trabajar en un país lleno de injusticia social donde no hay seguridad jurídica de ningún tipo va a mandar a sus hijos o sus hijos van a querer estudiar cuatro, cinco años pasando hambre en la guasa o seis años para ganar dieciocho, quince mil pesos mensuales o veinte mil pesos mensuales? O cuarenta incluso. Lo que sea, no se vive con eso. Entonces, tú ves que ya el político o digamos que el funcionario porque no voy a acusar la clase política completa digamos el funcionario que se hace mal habido automáticamente hasta ostenta su dinero. Yo conozco personas conozco personas que tenían posiciones ni siquiera de primera fila en el gobierno anterior cayeron, cayó el gobierno se fueron para su casa y tienen dinero para vivir el resto de su vida y lo ostentan en redes sociales. Gente que no tenía nada que vivía quizás en Alma Rosa en un apartamento de trece mil pesos de alquiler y viven en El Perillo en un apartamento de un millón de dólares. Pacientes tuyos? Gente que yo traté lo te puedo decir por ética profesional y no los veo a ellos como culpables. Ellos también son víctimas del sistema, viejo, porque no hay un sistema que pueda regular los límites de lo que tiene que ver con la maldad y la, digamos, que la ambición del ser humano. Entonces, ¿qué acontece aquí? Fíjate como hoy en día el mismo sistema que es un sistema perfecto tanto a la banca tanto como todo lo que tiene que ver con los sistemas de salud con la industria de alimentos ultramente procesados que todos pertenecen prácticamente a la misma gama son el mismo grupo de personas mantienen un pueblo completamente sumergido en la hipnosis y en la ignorancia. Entonces, ¿qué tú haces? Tú como ves muchos padres muchos padres que podrían tener mejor resultado o quisieron tener menos quisieron tener menos pero pasando más tiempo con sus hijos se empeñan. Se automáticamente consigue un cierto nivel de nivel de tranquilidad o estabilidad pero el sistema lo lleva a un sistema de consumo donde prácticamente tus hijos ya no lo crías tú lo cría el medio un medio que completamente es aberrante para los valores tradicionales. Entonces, tú tienes una sociedad que va en decadencia porque no sustenta aquellas cosas que no hacían fuerte como nación que comenzaban desde la individualidad de la familia y eso podía permear hacia afuera. Entonces, tú no puedes ver el comportamiento de los niños donde quiera que lleguen los adolescentes no saludan no dicen buenos días y prácticamente tú puedes ver puedes ver como nadie hace empatía con el colectivo. No hay empatía colectiva no hay empatía social. Cada quien hace lo que necesita para estar bien dentro de su círculo más cercano pero no importa lo que le pase al otro. Has hablado ahí del tema de la familia como tal y el tema de la educación pero ese debate es viejo porque recuerdo que en un libro que publicó Adam Smith antes de la riqueza de las naciones él habla precisamente de eso se llama la teoría de los sentimientos morales que se publicó en mil setecientos cincuenta y tantos y él dice que debería estar fuera de discusión que la mejor educación que ha de recibir un ser humano está en el seno familiar o sea él dice eso ni se discute no hay que discutirlo o sea la mejor educación que puede recibir un ser es la que recibe en su familia y ciertamente tú ves hoy día aunque debo decirte que el celular nos obliga a estar aparte curiosamente la televisión dentro de ese proceso de degradación no es tan feroz porque al menos te obliga a que si la van a ver en familia tienen que estar todos en un ritual frente a aunque no deje de ser también cuestionante una cuestionante como tal tú lo dijiste pero te puedo acaso conozco personas o familias especiales que en su casa no hubo televisión hasta que eso fue un adolescente mi hermana mi hermana Claudia en su casa no había televisión las actividades de la pintura lectura o sea no había recursos a televisión atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado también porque se hizo despedida desdeaws owser mil palabras 웅 por fin Tinder así